No quiero guarra, solo licor en barra, litros de alcohol en jarra, me llaman en macarra Me como el tarro y no me subo a la parra, puedo ser un guarro, ya veremos mañana Ayer fueron otros tiempos, habrá peores, el tiempo de una vida encima causa dolores Depende como lo tomes antes, que se desplome los cimientos de una vida hecha para los mejores Perros callejeros que desean las nubes, vagar el día a día y hoy vuelva a ser lunes Casado con el pasado y no existe perfume, la monotonía del día, ella si lo asume Si la vida es aburrida chica yo sonrío, yo y los míos somos como hielo, somos fríos Somos la guinda en el pastel y tu ganata, necesarios como el hielo en tu jodido cubata Que si la crisis chica que no te importe, si somos fríos no es porque seamos del norte Unos como hielo y otros como lava, unos entran en la crisis y otros que ya lo estaban Vacaciones en Bahamas, no, ni tampoco Alaska, no es que me sobre la pasta, ya basta Estoy harto, la misma tontería ya me cansa, vivir una vida y acabar pagando tasas No hay colores ni decoraciones que adornen la vida, solo cojones pa' levantar de la caída He cumplido, viste mi vida por perdida, no encontro la puerta a este callejón sin salida Dieciocho primaveras y no sé cuál es el plan, te escondes, buscas el dinero y no sé dónde Hay cosas que no puede, comprar Mastercard y ni el mejor traje hace feliz a un hombre Mientras tanto mujer, dime quién nos ayuda, miráis vuestro puto ombligo, yo escribo a pluma Acierto a oscuras a la diana, pon censura, llena tu bolsillo mientras intento tocar la luna Y nos dieron las diez, no, yo termina en la una, cicatrices en mi cuerpo demuestran la vida es dura Lo hicimos el cementerio pero primero la cuna, niñato en la calle, no servirá tu cultura Esas tapas, niñato, te las compro papá, gastas el pan de cada día, lo malgastas Esas bambas tan caras a mí me duran años, con la mierda al cuello y sueno como un puto rayo Te vas a meter la vista de tu papá por el puto culo, hijo de la gran puta Yeah, sois tan tontos que habléis solos en plural Vas a hacer gárgaras con la puta regla de tu puta madre zorra ¿Tenés ansiedad anal? ¡Hijos de puta! ¡Al suelo, negrita! ¡Al suelo! ¡Yeah!